El modelo atómico de Rödinger fue ideado por Erwin Rödinger en el año 1926. Este habría sido el quinto modelo atómico conocido como el modelo mecánico cuántico del átomo y describe el comportamiento ondulatorio del electrón, definiéndose la estructura del átomo como un núcleo central compuesto de neutrones y protones que se encuentra rodeado por electrones que giran a su alrededor en órbitas variantes. Este modelo atómico tiene diferentes postulados que proceden de los trabajos que llevó a cabo Rödinger durante su investigación del átomo. En primer lugar, con este modelo se asume la variación de los niveles energéticos de los electrones cuando existe un campo eléctrico o magnético. También se postula la existencia de las líneas de emisión espectrales, tanto de los átomos ionizados como de aquellos que poseen carga neutra. Y finalmente el modelo explica la estabilidad de las moléculas y los enlaces químicos que se dan entre diferentes átomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!